En la Amazonía se encuentra algo que está conmocionando y alarmando a los científicos. ¿Quieres saber de qué se trata? Vamos a verlo. ¿Qué son estas imágenes que estás observando? ¿De verdad es tan bonito como aparenta? ¿O acaso es algo completamente malo que está afectando el territorio del que hablaremos el día de hoy? Todos sabemos lo importante que es la Amazonía para el medio ambiente. Sin embargo, desde hace muchos años, el territorio se encuentra en grave peligro a causa de que la población que vive allí se mantiene con actividades económicas que dañan directamente el entorno natural de la Amazonía. ¿Deseas saber qué es lo que está pasando y cómo afecta al lugar? Descúbrelo en este video. Así que hoy, en Educamundi, conoceremos la impactante realidad de los ríos de oro. La Amazonía sudamericana abarca aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la selva tropical más extensa del mundo. Esta región alberga una biodiversidad extraordinaria, con millones de especies de plantas, animales e insectos. Se estima que contiene alrededor de un tercio de todas las especies conocidas en el planeta, aunque gran parte de su biodiversidad aún no ha sido descubierta o catalogada. La Amazonía es también el hogar de una gran cantidad de ríos, siendo el río Amazonas el más grande y caudaloso del mundo. Con una longitud aproximada de 6.400 kilómetros, el río Amazonas y sus numerosos afluentes desempeñan un papel vital en el mantenimiento del ecosistema amazónico, proporcionando hábitats acuáticos para una diversidad de especies y actuando como corredores de transporte para la fauna y la flora. Pero la NASA descubrió unos ríos nuevos totalmente locos, revelando características únicas que desafían nuestra comprensión previa de los sistemas fluviales. Estos hallazgos no solo expanden nuestro conocimiento sobre la Amazonía, sino que también plantean preguntas fascinantes sobre los procesos geológicos y biológicos en juego. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate hasta el final para descubrirlo. En términos de su importancia para combatir el cambio climático, la Amazonía juega un papel vital como un sumidero de carbono. Se estima que la selva tropical absorbe alrededor de 2.000 millones de toneladas de óxido de carbono al año, ayudando a reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y mitigando así el calentamiento global. Sin embargo, a lo largo de los años, la Amazonía ha enfrentado una serie de amenazas debido a las actividades económicas de las que te hablaremos el día de hoy. Entre estas se encuentran la deforestación, la minería ilegal, la agricultura intensiva, la explotación de madera… Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se enteraron? Vamos a verlo. Un astronauta que se encontraba en la Estación Espacial Internacional, ISS, capturó en diciembre del 2020 imágenes de múltiples sitios de exploración de oro en la región oriental de Perú. Pero, ¿acaso los denominados ríos de oro son nuevos y por eso se dieron cuenta recientemente? No, ya verás por qué no los habían visto antes. Los numerosos meandros del río Inambari se distinguen en la parte izquierda de la fotografía. Este río y los sitios de extracción cruzan la densa selva amazónica en la región peruana de Madre de Dios. En este entorno tan húmedo, las áreas de exploración se presentan como numerosas cuencas llenas de agua muy compacta. Estos ríos están rodeados de zonas sin vegetación, cubiertas de lodo y escombros. Pero, ¿quiénes son los que excavan esta área? Ya lo descubrirás. Estas áreas deforestadas siguen las trayectorias de antiguos ríos que depositaron sedimentos, incluyendo oro. Para poner en perspectiva, el segmento occidental en el centro de la imagen abarca una longitud de 15 centímetros. Para el que no lo sepa, Perú figura como el sexto mayor productor de oro a nivel mundial. En Madre de Dios se ubica una de las mayores industrias mineras de oro independientes. La actividad minera es la principal responsable de la deforestación en esta región y puede provocar contaminación por mercurio durante el proceso de extracción aurífera. ¿Pero de verdad es tan grave? ¡Por supuesto! Madre de Dios representa una porción virgen de la Amazonía del tamaño de California del Sur, donde prosperan diversas especies como guacamayos, monos, jaguares y mariposas. Sin embargo, mientras que algunas zonas de Madre de Dios, como la Reserva Nacional Tambopata, están protegidas de la actividad minera, cientos de kilómetros cuadrados de selva tropical en la región se han transformado en un paisaje tóxico y desprovisto de árboles. Desde el espacio parecen ríos de oro, pero el trasfondo es simplemente horrible. ¿Y por qué el gobierno no hace nada? ¿Acaso es imposible? Pues la verdad es muy complicado. Sucede que numerosas personas obtienen su sustento a través de esta actividad minera informal. En el año 2012, se calculaba que alrededor de 30.000 mineros ilegales operaban en esta exuberante área. La localidad de Nueva Arequipa se avista a lo largo de la carretera interoceánica sur. Esta vía, inaugurada en 2011, constituye la única ruta terrestre que conecta Brasil y Perú. Inicialmente fue concebida para fomentar el comercio y el turismo. Pero la extensa expansión de la minería superficial ha convertido la deforestación en uno de los principales efectos de la carretera. Además, este desarrollo ha llevado al incremento de actividades ilegales como la tala y el tráfico de especies, exacerbando los desafíos ambientales y sociales en las comunidades cercanas. Estos impactos negativos requieren atención urgente y medidas de mitigación efectivas, así como políticas sostenibles que equilibran el desarrollo económico con conservación ambiental. Diversas organizaciones ambientales han denunciado que la minería también está contaminando a las comunidades locales, dado que se emplean grandes cantidades de mercurio en el proceso de extracción de este valioso material precioso. De acuerdo con los expertos, una cantidad notable de este compuesto químico se libera en los ríos o en la atmósfera, lo que ocasiona daños ambientales irreparables y afecta gravemente a la salud de las poblaciones humanas cercanas, alterando ecosistemas acuáticos y terrestres, y comprometiendo la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable. ¿Pero de verdad esto no tiene solución? Por supuesto que sí, de hecho ya el gobierno de Perú ha lidiado con este tipo de problemática en el pasado. En otra zona de Perú, conocida como La Pampa, una intensa fiebre del oro que persistió casi 10 años, fue finalmente frenada por las autoridades en 2019, cuando aproximadamente 5.000 mineros fueron desterrados de la región. Pero si tiene tanto tiempo haciendo esto, ¿cómo es que estamos viendo estas increíbles imágenes recientes? Bien, sucede que los pozos suelen estar ocultos a la vista desde la Estación Espacial Internacional a causa de la neblina, pero estas imágenes se destacaron debido al reflejo de la luz solar, es decir, el día tuvo que estar perfecto en cuanto al clima para que se pudieran percatar. Aparte, la imagen fue capturada con una cámara digital Nikon D50, equipada con una lente de 400 milímetros. El precio del oro, a día de hoy, está cerca de los 2.300 dólares. Por supuesto que a estas personas lo buscarán como si no hubiera un mañana, sin importarle nada de lo que haya a su paso. Los incrementos en el valor del oro durante los últimos años han propiciado el surgimiento de poblaciones en pleno auge en la selva, donde han observado la aparición de establecimientos de prostitución y conflictos armados. Esto se debe a que decenas de miles de personas procedentes de diversas regiones de Perú se han sumado a la fiebre del oro contemporánea. Y atención aquí, un análisis científico reveló que la deforestación provocada por la minería de oro ocasionó la pérdida de alrededor de 92.000 kilómetros cuadrados de la selva amazónica peruana en el año 2018. Según el grupo Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina, conocido como la MAAP, esta cifra representa el mayor índice anual registrado desde 1985, un completo desastre la verdad. La pérdida de un bosque en 2018 superó el récord previo del año anterior, durante el cual se estima que los mineros de oro deforestaron 91.000 kilómetros cuadrados de terreno forestal. Esto implica que en dos años la actividad minera de oro devastó una superficie equivalente a más de 34.000 campos de fútbol americano en la selva amazónica peruana. Todo muy horrible en serio. La magnitud de esta destrucción no solo afecta a la biodiversidad única de la región, sino que también contribuye al cambio climático global y pone en riesgo la vida y la cultura de miles de comunidades indígenas que dependen de estos bosques para su supervivencia. Pero no creo que esto pueda cambiar a corto plazo. Lamentablemente, la deforestación representa un gran desafío debido a su arraigo en la actividad económica de las comunidades locales. Para muchas de estas personas, la tala de árboles o la extracción minera es su principal medio de subsistencia, proporcionando ingresos y recursos para satisfacer sus necesidades básicas. La dependencia económica de la deforestación hace que sea difícil abordar este problema de manera efectiva sin alternativas viables de sustento para las poblaciones locales. No obstante, como vimos antes, el gobierno peruano ya ha resuelto este asunto en el pasado, así que ahora también podría hacerlo. ¿Qué impacto crees que tiene la minería ilegal en la biodiversidad de este lugar? ¿Qué responsabilidad crees que tienen las empresas y los consumidores internacionales en la lucha contra la explotación de recursos naturales en la Amazonía peruana? Responde en los comentarios, te estaremos leyendo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.